Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir todas las cajas de youtubers, vamos a abrir 5 cajas de cada uno de los youtubers que tenéis en pantalla y lo más importante, habrá una batalla de 50 cajas mezclando absolutamente todas, así que vamos a ver que es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los dos pedazos de sorteos que hay con el código de depósito BLACK, que os da un 10% examen su depósito y con él también podéis participar en estos dos sorteos para depositantes de 20 y de 90 dólares. Si entráis en el sorteo de 90 dólares, que son 3 lore, os recuerdo que podéis participar en el de 20 de manera gratuita, el de 5 y el de 10 dólares. Ya han sido dados estos sorteos, ya hay 6 ganadores, muchísimas felicidades. El caso es que necesito hacer más sorteos, así que entre hoy y mañana añadiré sorteos por esos valores. Ok, vamos al lío chicos y chicas. Voy a abrir 5 cajas, como os he prometido, de cada uno de los youtubers. Iremos de menos a más el pibe CS1. Veo que hay, joder, madre mía, un montonazo de skins. Aquamarina, 5-7 hiperbestia, planos caóticos, hay cositas interesantes y por supuesto esto es lo más tocho. Así que el pibe, 5 cajitas. Vamos a ver si tu caja funciona. No la he abierto tanto como la del resto de youtubers, porque a mí sabéis que me gusta el gambleo. Pero bueno, este AK puede valer 4-1, 4-1 y 2. Por lo tanto, chicos y chicas, el pibe nos ha atracado a mano armada. Vamos a ver si Sahu CSGO no lo hace, por favor. O sea, yo quiero conseguir algo. Vale, más comedido, 5% de vale. Aquí supongo que son todo skins para Texas. Y por último, aquí empezamos a ver sabrosura. Todo es un 5%. Muy interesante, me gusta. Muy bien, Sahu. Enhorabuena, tío. Me gusta mucho tu caja. Me gustará más, evidentemente, si me reparte dinerito. ¡Vamos, Sahu! ¡Oh! Bueno, bueno. Yo creo que ganamos, ¿no? ¡Tacata! ¡Ah! 8-9. La lástima, chicos, que nos ha tocado vale de 1. Pero oye, hay que reconocerlo. Su caja nunca la había visto del mismo porcentaje. Me ha gustado mucho. Enhorabuena, loco. Ok, Stacks. Conocemos tu caja. 95% de vale. Si no me equivoco, 5% de absolutas barbaridades. Y nosotros, chicos y chicas, queremos alguno de los cuchillos. ¡Estás, compañero! ¡I believe in you! Pues ahí, believe, que me voy a llevar 25 céntimos. Madre del amor hermoso. Joder, cómo pinta la cosa. De momento complicada, pero no os preocupéis que todo no lo jugaremos en la batalla de cajas. Caja de póker, que es la siguiente más barata. 40 dólares. 90% de vale. 10%, chicos y chicas, de burradas. Tenemos pocas probabilidades de que salga algo, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¡Póker! ¡Vamos! ¿Por qué ahora estas cajas? Sí, es que estas cajas son de batalla, tío. Las únicas que me convencen para hacer en apertura normal son la miela de saju. ¿Por qué motivo? Los porcentajes. Como vais a ver ahora, yo tengo un 70% de cagarla, 30% de alegrías. Vamos a confiar. Mínimo dos skins. Lo que me gustaría, a partir de tres. 262 dólares. No me falles, eres mi caja, no me jodas. Dos skins. Dos skins. Ni tan mal, chicos y chicas. 116 dólares cada una, por lo tanto nos hemos doblado en ellas y apenas hemos perdido 30 dólares. Menos mal. Madre mía. Ok, pues turno de la caja de tarifa. Turno de 10% de un dólar, pero... O sea, perdona, 90% de un dólar y 10% de que ocurra la magia. Y esa es la que más me va a picar, ¿no? 400 dólares, madre del amor hermoso. Venga, va. ¡Tarifa! Una, una skin tarifa. No te pido más. Una, tres, dos, uno. Joder, con las cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, chicos y chicas. Es lo que hay, pero ahora vamos a hacer la batalla de cajas que os he prometido. El pibe, 5 por aquí. Sanju, 5 por aquí. Stacks, tú vas a abrir 10. Póker, tú vas a abrir 10. Yo voy a abrir 10. Y el único que falta es tarifa, chicos y chicas. Y por lo tanto son 50 cajas, 1.900 pavos. Visto cómo va el día de hoy. Voy a poner el modo underdog. Este modo, os recuerdo, que es un modo en el cual el que menos dinero consiga en la batalla se lleva el del enemigo. Así que poneros cómodos. Palomitas, chicos y chicas. Porque esto empieza y vamos a descubrir quién tiene la mejor caja y quién reparte más skins. Let's fucking go. Pero, de momento, la cosa está tiesa por nuestro lado. Bueno, ha dado aquí el AK esta de 9 pavos. No está nada mal. Sin lugar a dudas es lo mejor que ha dado la caja del pibe, ¿no? Vemos aquí M4, D6, 3 dólares. Nos sacan 10 por aquí. Esa es la caja más barata. Aquí, mira, la de Solid Space también. Vamos a ver. 10 dólares, ok. Pues la del pibe. Hemos visto que vale 6 pavos y lo más que ha dado han sido 10. Luego tenemos aquí la del amigo Sahu, que esta ya nos ha reventado. La verdad nos ha dado 20 dólares aquí. Ok, nos lo devuelve por allá. Ok, la caja de Sahu es muy interesante, tío. Ojalá Kidrop hiciera como un, ¿cómo decirlo? Un evento que no me salía de cajas que tengan el mismo porcentaje, ¿no? De 2, 3, 5, 10, que todo fuera 10%. Pero, evidentemente, es complicado, ¿no? Es muy complicado hacerlo y que cuadren los números. Ok, pasamos por aquí. Seguimos ganando. Pero aquí, claro, la caja de Stacks, ya sabéis cómo funciona. Es un 5%. Vamos a abrir en total 40. Vamos a ver cuántos cuchillos tocan, chicos y chicas. Venga, va. La de Stacks, creo que la nerfearon. Creo que era 90, 10. Es que hay dos cajas que han nerfeado. La mía y la de Stacks, tío. Atracaríamos mucho Kidrop con los porcentajes que pusimos y nos dijeron, jaja, jaja, eso hay que cambiarlo. Pero no sé si vosotros tenéis suerte en la de Stacks. Espero de corazón, Titán, que algún día me sonríe la suerte con tu caja. Pero también hay que entender que en una caja de 10 pavos, que tengas la oportunidad que te toque un cuchillo, mucho mejor que abrir las cajas normales de Counter, que es una probabilidad entre 400. Quedan 3 cajitas y ya empieza la jarana de verdad. Cajas de 40, 50 y 80 dólares. ¡Eso me gusta, Stacks! ¡Eso me gusta! 200 pavos que se lleva a Botkodi. Enhorabuena, disfruta ese pedazo de cuchillo, Botkodi. Venga, va. Venga, va. Vamos, Stacks. Vamos, Stacks. Confío. Está bien, está bien. Ha dado 200 pavos. Creo que ha dado el cuchillo más caro, de hecho, la caja. Póker. Vamos al lío, Titán. ¡Oh! ¡Póker! ¡Te como la polla! ¡Te como la polla, cabrón! Grande póker, joder. ¡Grande póker, joder! ¡Claro que sí! ¡Un arabesco dorado! ¡Bien! ¡Bien! Póker, joder, tío. Creo que es lo más tocho que ha soltado póker en toda su vida, chicos. En toda su vida. Y llegamos al Ecuador. Llegamos a las 25 cajas, chicos y chicas. Por lo tanto, a partir de aquí, sea la mitad. Gracias a eso. O sea, la verdad es que acabas de una gilipollez. En fin. Sigamos, chicos y chicas. 3.700 a 80 dólares. Hoy pintaba un underdog. Hoy olía que no veas, chavales. Olía que no veas. La verdad es que exceptuando eso, ha dado poco. Y debería haber 4 hits y ha dado 1, ¿eh? Debería haber 4 hits y ha dado 1. No, ¿por qué no me callaré la boca? ¿Por qué no me callaré la boca? No quiero más hits. Está bien, póker. Te has portado de puta madre. Te habías portado de puta madre, póker. Ya, cuidado, ¿eh? O sea, hay margen. Hay margen. Pero deje la caja de tarifa. Ya sabemos cómo funciona. Agradecido. Ahí tenemos los 4 hits, que es la media de las 40 cajas. Y ahora llega el turno de mi caja. Como sabéis, chicos y chicas, 30% de que te dé algo, 70% de que te estampe. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Es acá, Blue Sport tiene pintaza. Para que la batalla, por cierto, sea, como decirlo, rentable. Debería ser un 1.900 por 4, lo que sería 7.600, si no me equivoco, dólares. Y llevamos 5.200 sin contar la de tarifa, ¿vale? Creo que no vamos a llegar a la rentabilidad. Eso sí, llegaremos a... Si podemos atracar al otro, de puta madre. Como veis, una skin asegurada prácticamente. A veces he visto 3 con mi caja de 30%. Ahí va el cuchillo. Eso nos va a hacer recortar bastante. 1.500 a 4.477. Venga, va, va. Mira, dale, dale. Un par de skins más a los otros. Y está de puta madre, cajita querida. Pues me da a mí, tío. Ah, la verdad es que me ve a mí, ¿no? Ve que me ve a mí y me dice Black. Y dice, coño, le tengo que dar, ¿no? Mírale, mírale cómo me da la puta caja de los cojones. La verdad es que ha dado bastante, ¿eh? Menos mal que ha tocado lo que ha tocado en la de póker. Os recuerdo, chicos, aquí hay skins que nos pueden hacer perder automáticamente. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Esta es la caja en la cual todo puede pasar. Absolutamente todo puede. Esto me gusta. Esto me congratula. Tarifa y póker. La próxima vez, si veis esto, os invito a lo que queráis por Andorra. No os paséis tampoco. Que vosotros sois los millonarios. Pero, chicos y chicas, esta batalla ya ha sido rentable. Sigue siendo rentable. Y esta batalla alguien la tiene que hacer. Invito a todos mis compañeros youtubers de corazón a probar esta batalla porque unidos venceremos a Keydrop. Chicos y chicas, esto va a ser una absoluta barbaridad. Estos son ya 8.000, 9.300 dólares. Si llegamos a 10.000 y que sea redondo, ¡vamos a llegar a 10.000, chicos y chicas! Esto es una puta locura. No me esperaba para nada que esta batalla fuera tan bien. Y sigue, y sigue, y sigue. Menos mal que he puesto el underdog. Menos puto mal que he puesto el underdog. Chicos y chicas, son 10.800 a repartir, evidentemente. No llevamos... ¿Eso en qué estado está? Vamos a ver. A ver. ¿Podríamos guardarlo? Vale, os ofrezco las opciones. Joder, quería... Claro, quería hacer lo de los sorteos. Vamos a... Os explico las opciones, ¿vale? Esto lo puedo hacer para el sorteo. Claro, tengo el M9 para el siguiente día. Vale, las opciones son, chicos y chicas, Número 1, venderlo y hacer batallas locas y de ahí sacar cosas para sortear y demás. Número 2... Por cierto, está bajando la Dragon Lore. ¡Este paso! Vale, número 2, para hacerle el futuro upgrade de la Wild Lotus. Guardarla para hacer... Porque, como os recuerdo, solo me falta conseguir la Wild Lotus. La Dragon Lore ya es sacarla, que la tenga a Keydrop, evidentemente. El resto de skins las tenemos absolutamente todas. Desde la quejabara, Gol Arabes, que... Gol, Dragon Lore, absolutamente todo. Y a partir de ahí será ir a por la MP9 Wild Lily. Que, por cierto, no lo he comentado. He vendido una carta de Counter Strike por 4.000 euros. Y a lo mejor me da para comprar la Mjorn y la Wild Lily. No sé si queréis que la saque directamente de Buff. O si preferís que la saque por Keydrop. Hacedmelo saber también, me gustaría saberlo. Porque a partir de ahí, claro, es que es la Wild Lily. Y nos quedan poquitas cosas, chicos, las cosas como son. O sea, ya tendríamos el inventario con las skins que... Bueno, la Night también, por supuesto, faltaría. Pero no es una skin que diga yo... ¡Buah! Es que prefiero a Welcome to the Jungle, por ejemplo. Ya sería por tener todas las skins y no por conseguir la colección que yo querría, ¿me entendéis? Dicho eso, como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos esta tarde con otro más. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!